Bienvenidos nuevamente a el canal de los significados. El día de hoy nos complace darte a conocer el significado y el origen del apellido Arevalo. Arevalo es uno de los apellidos más antiguos y empleados dentro del territorio español. Su significado es junto al muro o junto a la ciudad fortificada. Origen del apellido Arevalo. Cada apellido que conocemos tiene un origen, linaje y modificaciones que se realizan con el paso del tiempo. En el caso de Arevalo es de origen castellano y procede del término Arevalo, en donde Are significa junto a Ibalón se traduce como muro o barrera, por lo que muchas personas lo relacionan con una ciudad fortificada. Asimismo, se sabe que el linaje de los Arevalo provenía de la Villa Ávila, en donde sobresalió la figura de Fernán Martínez de Montalvo que participó en la reconquista y que más tarde expandió este nombre como apellido. En cuanto al escudo de armas del apellido Arevalo, se caracteriza por poseer un león rampante de Jules en el centro. Países en los que Arevalo es un apellido frecuente. El apellido Arevalo forma parte de las raíces y antepasados comunes que hicieron vida en diversos territorios. Es por eso que su uso se emplea más en unos sitios que en otros. A continuación, te indicamos los países del mundo en donde el apellido Arevalo tiene mayor cuantía de personas. Filipinas, Colombia, El Salvador, Ecuador, México, España, Cuba, Venezuela, Chile, Estados Unidos. Personas famosas con el apellido Arevalo. Raúl Arevalo es un actor, productor y director de origen español que participó en la famosa película Tres Primos y una Boda. Samantha Arevalo es una joven nadadora de estilo libre proveniente de Ecuador. María Teresa Arevalo es una exdiputada española destacada por sus cargos políticos. Egidio Arevalo es un futbolista uruguayo que juega como medio centro defensivo. Manuel Clavero Arevalo fue un catedrático y político de derecho español. Esperamos que te haya gustado este vídeo y no olvides suscribirte, comentar y darle me gusta, así nos ayudarás a crecer. Nos vemos en la próxima con nuestro nuevo significado. Adiós.